¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy V Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Crash Team Racing Nitro Fuel y conseguimos a, pero seguimos mejor dicho, a lo que es las siguientes últimas pistas que no aparecen en el modo aventura ya sean las pistas adicionales o pistas de Crash Nitro Kart que agregaron y que como les había dicho en el modo aventura no están y vamos a irnos a lo que es Valle Meteorito, vamos a jugar ahí, listo ¡Ah, pendejo! ¡No, no, 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 no! Como en el modo normal otra vez nuestro, Crash Normal Listo Arcomanías, quitamos Chivo, pues Se tarda mucho en picar esta madre Bien, ya estamos listos Y le damos Perfecto Bien Valle Meteorito Es una de las pistas de Crash Nitro Kart y aquí hay tipo que tampoco lo juego No me acuerdo, no me acuerdo como es el camino, muy bien Ahorita que dimos la primera vuelta, pues vamos a ver Así que recordar como era en aquel entonces Listo Oh, ya, que tres pedazos de lava y nieve, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo Bien Aquí no me acuerdo si había atajos Creo que sí había atajos, ya no me acuerdo muy bien Creo que sí Uy, que había de volada No es tan grande la pista, ¿eh? Uy, no agarré la de la pista Bien Muy bien Creo que este era un atajo Sigo sin agarrar las panas Me he intentado un poco ensaltar leaflet como se me caga Verga Bien Chinga Voy dejando bien culero estos Bitch Uy, ya no puedo saltar Ay, agarré una cajita. Es un tiburón, sí. Ay, güey. ¿Hay tiburones? Estos penerps están aquí a la orilla. Ay, es el atajo. Ya se me fue. Sí, está muy disfrazado. No me va a hacer saber bien. Bien, pues ya. Logramos el primer lugar y pues... Lamentablemente no pudimos encontrar el atajo. Está ahí en este... Muy bien escondido, pero bueno. Vamos a lo que sigue. Derrapando, cargar la ojera presentada en primer lugar. Bien. Vamos a cambiar de nivel. Fuera de tiempo. También este sí me acuerdo. Uy, qué belleza. Este es hermoso. Vamos a darle a ver qué pedo. Es parecido a Dingo Kanyon. Bien. Ay, güey. Creo que aquí había un atajo. Ahora sí, aquí. A huevo. Bien. Me acuerdo que aquí este reloj estaba acostado. Bueno, no acostado. ¿Cómo podría decirles? Tenía de igual como ese pedo de antigravedad. Y estaba chido igual en aquel entonces. Voy a hacer lo posible de traerles el gameplay de Crash Mitrocar toda la historia. La verdad sí me gustó. Uno de mis favoritos. No es... Obviamente no supera Crash Team Racing. La verdad. Crash Team Racing va a ser siempre el mejor. Eh, bueno. Mejor que Crash, este... Mitrocar. Pero... Aquí, este sí está dando muy buenas impresiones. Puede ser que sí supera el Crash Team Racing original. A mí no hasta que Dingo me adapte. Porque Dingo me ha adaptado muy al 100% todavía de las derrapes. Porque aquí sí siento que entre más derrapas, más velocidad agarras. Y poder de salto igual. En lo que yo estoy viendo en varios videos. Como es que... Hay muchos que solo... Como vas cayendo. Si como estoy cayendo de volada... Ya derrapas. O sea... No deja de derrapar. Bien. Me gusta este detalle de que cómo está deteniendo el tiempo aquí adentro de esta nave. Todas esas mierdas ahí, este... Como que... Expedientes en el aire. ¡Uy! Perfecto. ¡Uy! Bien. Bien. Así puedo hacer un poquito más rápido el derrape. Así que salga... Un nuevo azul de mis turbos. Así que soy a una puta gran velocidad. Un nuevo azul. Continúa. Un nuevo azul. Un nuevo azul. Un nuevo azul. Un nuevo azul. ya le estoy agarrando mucho del perro ya me adapté casi a que será un 80% sé que en línea soy en la basura pero pues ya estoy practicando es mi tarea de mejorar pulir más mis habilidades poco a poco olvide sobresalir de mi nivel en este Crash Nitro Kill si vienen las carreras de reliquias de las monedas también así que estén al pendiente del canal y ya ganamos perfecto muy bien ese atajo si nos quita muchos este muchas complicaciones al bueno más que nada ventaja al al estar adelante pero muy bien leal a Uka Uka no se que significa pero carrera local completada otra vez bien ya me nos desbloquean ese colorcito o ya nos desbloquean si ya me nos desbloquean el colorcito vamos a cambiar de pista bien ya estamos en la fábrica creo si no mal recuerdo esta era una pista de de alguno de los jefes también de de Crash Nitro Kart creo que era de de un robot no me acuerdo muy bien y este se parece mucho al a la pista de Teeny Tiger de Crash Nitro Kart no me acuerdo de que vi un atajo así aquí se me va la memoria ya no recuerdo muy bien no me acuerdo pendejo que güey qué pendejada hice aquí no me aplastó maldita sea bueno no menos mal ya pasé un poquito de velocidad ese salto creo que no hay atajo acá es que es la primera vez que juego esas pistas no las recuerdo muy bien ahhh creo que ya me acordé vean es que jugando ya me han pensado mira aquí está un atajo pero de dónde no me acuerdo muy bien dónde es la puta entrada bien bien vamos muy bien vamos a ir a este lado de juego vamos a ver si por aquí está el atajo ahí güey creo que por acá no ah ya era de esa puta entrada de de cerca ay güey me han empezado el culo esos cabrones vamos 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 la última vuelta y creo que aquí no lo puse en medio lo puse muy fácil bueno como les digo aquí no era el plan de demostrar mi nivel sino que para mostrar las pistas ya en algún momento de mostrar las pistas ya jugando online pero aquí por lo menos se queda darle el gusto bueno como se ven se ve chingón la pista se ve muy bien mejorado como les digo siempre los de Crash y Nitro Kart hagan agarrado como un parecido a cada vez que crean una pista en Crash Nitro Kart vamos a empezar esto luego bien como les decía siempre han agarrado una pista de CTR y lo han puesto algo similar en el juego de Crash Nitro Kart todo tiene una referencia detrás de cada una de las pistas de Crash Nitro Kart así ahora está y podemos agarrar el atajo creo que es aquí aquí abajo perfecto bien perfecto muy bien salida perfecta carrera local completada muy bien ya nos dieron el color a ver no nos apareció que nos dieron el color bueno vamos a cambiar de pista muy bien hicieron bien en ponerle al final esta pista tiene mucha referencia a la final de Crash Nitro Kart perdón enfrentarnos a Velo próximamente como les digo en un futuro muy lejano voy a traerles la historia de Crash Nitro Kart vamos a proseguir a jugar este sí está larga esta pista me acuerdo muy bien que está muy larga a ver qué tal les quedó mierda bien no me acuerdo cuántos atajos hay no sé si hay es que no me recuerdo muy bien cuando tenía que jugar otra vez traes intro kart pero el detalle aquí si ya han movido ciertas cosas al tirar ciertos atajos que estaban muy rotos uy no me quemé a la mierda otra vez uy qué hermosa se ve esta pista quítate casi 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 me toca el pinche rayo uy qué hermoso ah no si está larguito está algo larguito este y aquí está muy difícil derrapar y este está muy bien a la vuelta me gusta la canción de fondo casi me voy bien oh me voy a pisar en el culo esta tauna mamá de que no llego a controlar esto nadie tiene que caer bien 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 ay justamente cuando coloqué la roja me tocó la verde bien vamos me falla el salto ay wey qué pedo uy me van a alcanzar vamos 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 a darle triste esto creo que había otro camino de este lado me van a arruinar ahí wey no maldición putas curvas no 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 voy a perder en esta no puedo perder no puedo perder en esta verga casi caigo con esta bien 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 y ganamos bien perfecto Muy bien Vamos a salir Y jugar la última pista Que acaban de agregar De esto de Bien Vamos a jugar la última pista Que acaban de agregar Que es el circuito crepúsculo Que agregaron por el gran pricks El primer gran pricks de varios que van a hacer Y que obviamente Como ya nos habían dicho los pollos En cada gran pricks van a agregar un circuito nuevo Y pues vamos a probar Este si de plano No tengo referencia de Crash Nitro Car Porque ese si es una pista nueva Operada por Vinox Y vamos a ver que va de esto Wow Circuito crepúsculo Circuito adicional Por lo que me han contado Es que esta pista Tiene tanto pedazos de De día y de noche Y vamos a ver que tal Sorprende esta pista Estamos empezamos de noche Que hermoso Como que del cielo Wow Mira aquí un atajo Primer atajo Lo he visto aquí En No wow Circuito No sé si es el primer atajo De varios que van a entrar acá O nada más Es el único Uy Bien Hay tesoros aquí Oh aquí es de día Bien Bien Perfecto Este apendejo un poquito Porque Ay wey Ah aquí hay otro atajo Ok Ya me di cuenta En la segunda vuelta Lo voy a tratar de agarrar Ay wey Aquí se la meta Y aquí se la meta Voy dentro Y aquí se la meta ¿Qué hay otro atajo ahí? ¿Por qué se ven trastornos muy regados ahí? Bien, por ahora vamos muy bien, ya tenemos un error, ay las frutas, que chingón, que detalle que hayan puesto eso. Bien, no es un atajo, es una forma de pasar la pista, que no te da ventaja, bien, muy bien, muy bien. Esto me sigue fallando de las cajas, esto tengo que mejorar muchísimo, fallo mucho en agarrar las cajas. Uy, ay pendejo. Eh, las cajas de frutas, el pedo. La música está un poquito, dos, tres. No soy muy amante de todo lo que tiene que ver con lo de Egipto, pero bueno, hay que variar un poquito de todo esto, ¿no? Uy, qué bonito, Nitria, ah sí, me encanta cuando se pone así, esas flamas medio azules, es un juego que está muy, muy, muy rápido. Bien, hasta que agarras una cajita. Bien. Qué buena pista, eh, me gustó. Me gustó, está bonita la pista. No queda entre mis top 5, pero está bonita. Eh, me gustó. Pues vamos a darle. Bien. Bien. Nos falta muchos desafíos que ocupé y vamos a salir. Con esto concluimos. Este, nomás vamos a ver, darle un vistazo a la tienda a ver qué hay. Vámonos a Boxes. Equipo Nitrolis, mmm... A ver. Se lo confunde, ¡eh! Bien, no hombre! Se lo confundo, ¿eh! Bien, vamos a ver esta, en lo que me da razón es su colita, su cola de las chicas de otro video. Pues está 2-3 el colorcito, no me gusta tampoco este diseño, sea muy suavecito, pero bueno. 66, nada más, tenemos 1.400 grupacoins, un clásico, C.D.C.R.S. de Adinator, el color si me gusta, este si le queda más chido, como un plata con morado cromado, se ve chingón. La llanta, pues, no es mucho de mis favoritos, pero es un clásico, se ve bien, las flamas más, y nada más, muy bien, uh, crepúsculo morado, ahora está en morado, primero salió en verde, luego en verde agua, creo, verde agua y luego en morado, vean, se ven chulas, eh, vean los tres, banderas, este ya lo habíamos visto el día de ayer, Isabela, esta es la que me interesa, esta es la que me interesa, uy, qué chula, bien, esta sí la va a comprar, bajo una carrerita en línea y esta la vamos a comprar, va a tener nitro de Canadá, esto creo que ya lo habíamos visto, ah, no, este es diferente, el otro es de Japón, este es al revés, y es invertido los colores, lo que estaba en rojo, estaba en blanco, y lo que es, ah, pues, dos, tres, dos, tres, uh, crash motociclista, no mames, sé que yo quería, oh, Dios mío, qué hermoso se ve, wow, sé que yo quiero, maldición, así ahorita consigo cualquiera de estos dos personajes, tengo que conseguir uno de estos dos, bueno, aquí dejamos el video del día de hoy, chicos, espero que les haya gustado, si fue así, saben que pueden darme su buen like, comentarme quién es tal desaparecido de estas tres últimas pistas, no tres, creo que eran cinco pistas que jugamos esta vez, bueno, igual también compartirlo con sus amigos, y también, si tú eres nuevo en el canal, suscríbete, y también picarle en la caparita para que sean los primeros en vez de mis videos, así que bueno, no me queda más que agregar, que yo soy Viu Rockstar, y nos vemos en live, bye.